El caso de Genaro García Luna en Nueva York negó la solicitud que hizo su defensa para retirar los principales cargos en contra del exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. En el fallo de este martes, el juez Brian Kogan concluyó que las bases para desafiar la validez o vigencia de al menos cuatro cargos principales que incluyen conspiración o que suman, digamos, conspiración con el narcotráfico deben ser decididas ya por un jurado cuando empiece el juicio y no por un juez previo a que esto suceda. A través de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que ya comenzó con el análisis de la iniciativa de reforma a leyes secundarias en materia electoral. En la foto que fue publicada se le puede ver con un grueso documento en las manos. Hay que recordar que este es el plan B en caso de que no se logren los votos en las cámaras para una reforma constitucional, que es la propuesta del presidente López Obrador. En este mismo tuit, el titular de la Segov aprovechó para desearle buena suerte a la selección mexicana. Precisamente sobre este llamado, plan B, habló el senador Ricardo Monreal. Dijo que va a estar muy pendiente y que hará una revisión minuciosa. Escuchemos. Pues yo creo que lo de la reforma electoral no cabría. Yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución. Este martes, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se reunió con las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahí aseguró que es blanco de una campaña su voz. Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se han prendido desde que asumí su titularidad y que solo tiende a abonar agendas políticas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elevó el día de hoy el pronóstico de crecimiento para México en 2022. Lo elevó a 2.5%, cuatro décimas más que su anterior previsión de septiembre. De acuerdo con un nuevo informe que fue publicado el día de hoy, la OCDE también incrementó el pronóstico de crecimiento para el 2023 a 1.6. Esto implicaría una décima más que esta misma revisión anterior. La Secretaría de Salud de la Capital informó que este martes 22 de noviembre inició la vacunación contra el virus de papiloma humano a niñas de 13 a 14 años que están cursando primer y segundo grado de secundaria. Esto es parte del plan de recuperación de la cobertura de vacunación universal. La campaña estuvo encabezada por Oliva López, la titular de salud en la Ciudad de México, y será implementada en 605 planteles escolares en las 16 alcaldías. La meta es de 110.810 personas vacunadas. Ayer hubo una balacera en el recién inaugurado Centro Comercial Mítica. Dejó como saldo a una persona lesionada, así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Omar García Jarfush. A través de Twitter, el funcionario señaló que elementos de la policía realizaron la detención de una persona que habría asaltado a un transeúnte afuera de este centro comercial. Este habría intentado esconderse dentro del estacionamiento. El posible delincuente se habría resistido al arresto, por lo que, y cito textualmente al secretario de Seguridad, los agentes se vieron obligados a entonces efectuar disparos hiriendo a este presunto delincuente que, dice García Jarfush, ya está detenido.